Música Contaremos con la presencia de los mejores caballos de Colombia y de muchos de los mejores caballos de República Dominicana y Puerto Rico en el paso fino colombiano Tenemos grandes sorpresas, grandes atracciones para que nos acompañen las familias completas para que podamos disfrutar el Puente de Marzo en familia y para que la gente se quede en Manizales que hay un programa que es quizá el segundo evento más importante en la ciudad después de la Feria de Enero La industria licorera de Caldas siempre está presente en los eventos de región para nosotros la exposición de Quina se ha convertido en un referente de Caldas a nivel nacional ya somos unos jugadores importantes en el tema de Quinos entonces venimos consolidando esa alianza con la de Quina cada año y hemos visto los resultados tanto en la parte comercial como en la de imagen y la marca a nivel nacional La industria licorera de Caldas es nuestro patrocinador oficial y principal con su producto Aguardiente Cristal como ven este año el nombre va acompañado de la marca es la versión número 63 de la Feria de Quina de Manizales Feria Aguardiente Cristal entonces es muy importante la colaboración de la industria licorera es muy fuerte de la gobernación de Caldas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!